Con las reformas aprobadas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, aprobadas por el Congreso del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado podrá realizar convenios con instituciones educativas para que los elementos de seguridad pública a su cargo cuenten con mejores condiciones de formación educativa. La reforma fue impulsada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, quien explicó que la seguridad pública debe ser un pilar para el adecuado ejercicio de los derechos y la consecución del bien común, debiendo impulsar la formación y profesionalización del elemento humano de los cuerpos de seguridad pública. Realmente lo que estamos buscando es fomentar e impulsar la formación educativa de los elementos de seguridad pública, poder celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas. Lo que estamos buscando es poder incentivar mediante estos convenios, pues, involucramiento de las instituciones educativas públicas y privadas. Por lo que la profesionalización va más allá de la Academia de Formación Policial y debe trascender hacia instituciones de educación. Es por ello que cobra importancia que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública pueda llevar a cabo convenios con instituciones educativas a fin de que los elementos de seguridad pública a su cargo cuenten con mejores condiciones de formación educativa, ello en beneficio de la población a la que sirve. El legislador consideró necesario que San Luis Potosí realice acciones decididas en ese sentido. Otros estados también han comenzado a trabajar de forma concreta en pos de este aspecto de la profesionalización de la seguridad. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.